No sé por ti, no sé por ti, tú también para mí No sé por ti, no sé por ti, tú también para mí No sé por ti, no sé por ti, sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi mujer princesa, no es tiempo en las nubes cuando tú me besas Tengo que vuelo, más tanto que quiero, y esa vuelve yo Mi niña bonita, mi mujer princesa, no es tiempo en las nubes cuando tú me besas Mi niña bonita, mi mujer princesa, no es tiempo en las nubes cuando tú me besas Matriamón, 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 Amor, Matriamón, Amor Mi niña bonita, mi mujer princesa, no es tiempo en las nubes cuando tú me besas Matriamón, 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 Amor Mi niña bonita, mi mujer princesa, no es tiempo en las nubes cuando tú me besas Matriamón, 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 Mat ¡Ay, amor, amor!